Continuamos con la información, hoy se hizo la presentación oficial de la versión 68 de la Feria de Buga. Nuestro periodista Rubén Damián Ramírez nos entrega detalles de lo que fue la presentación de este certamen. Hola Caterina, yo a esta hora los saludo desde el Hotel Guadalajara en la ciudad de Buga, donde se realizó el lanzamiento oficial de la Feria número 68 de la Ciudad Señora. El alcalde del municipio, Julián La Torre, exaltó las virtudes de lo que es el certamen más importante del suroccidente colombiano. La Feria completísima, el alumnista Bugaño, en Ominaya, Carlos Londoño, Cultura Fresca, 11 de julio. El 13, la Feria de los Niños en el Polideportivo del Norte, con rifas, con stand de mecato, con stand de comidas, igualmente con mucha diversión en tarima, todo para nuestros niños. A partir de la 1 de la tarde, Polideportivo del Norte, igualmente tendremos el 14, la Feria Campesina, con dos grandes arrastras. Y ese Uribe, que lo que suena, lo pone en el primer lugar de sintonía. Y ese día también tendremos a Luis Felipe González, además de artistas nuveños. El 16, tendremos Las Niñas, el de afil en traje de baño, en el de Guadalajara, entrada gratis. Igualmente tendremos el 17, 12 eventos. En la tarde, noche, a las 5 de la tarde, tendremos las principales empresas, digo yo, de la cultura, como son nuestros bailarines, 13 casas de cultura populares, también que nos van a acompañar en lo que llamamos Bunga Bien Porclor, en homenaje a la Ciudad Señora de Colombia. A cuatro mujeres que han hecho historia. A doña Cecilia Payal de Dulce del Valle, a la India Humilde, que encontró el milagroso de Uga. Igualmente a doña Emérita de Tenorio de Huevo Santa Rita. E igualmente tendremos a Uramaría Mujica, reina nacional de la belleza, también muy buqueña. Tendremos en la noche a Punky, el evento espiritual en el Estadio Hernández Cárate Martínez, a partir de las 8 de la noche. Tendremos el 18, la cabalgata, a partir de las 3 de la tarde, por las principales calles de la ciudad, recorriendo de sur a norte nuestra ciudad. Y fue un espectáculo muy bonito, como ustedes lo pudieron apreciar, pintos americanos, caballos de trote y alope. Bueno, una exposición bien bonita. Tendremos el 19, en el Estadio Hernández Cárate Martínez, tres grandes artistas, Luis Alberto Posada en sus 40 años de vida artística, en homenaje. Tendremos igualmente a Alberto Santiago, un vocalista de la España, que lo reconoció hace poco, el diario El País, como que cuando hay un caleño hay salsa, y hoy decimos que cuando hay un buqueño también hay salsa, y a Dalmatacá, todos los clásicos del reggaetón. Tendremos el 20, en la Concha Acústica, en el Coliseo de Ferias, tendremos tres artistas, Miguel Morales, tendremos igualmente a Roberto Lugo y a Pedro Conga. Y el 21, la noche joven, entonces, un artista de Panamá que suena muchísimo en la radio. Alcalde, una feria para toda la familia, eso habla de la inclusión que tanto usted ha fomentado en Buga. Por supuesto, Feria Campesina, Feria de los Nicos, Reynado Nacional de la Azúcar, Feria Joven, y bueno, muchos escenarios para que la gente de Buga, la gente del suroccidente colombiano nos acompañe. Además, una feria totalmente gratis, los eventos culturales, creemos que los tenemos que fomentar desde las administraciones municipales, y la única forma de fomentarlos es que todos tengan acceso a ellos. Muchas veces, por una entrada, la gente se priva de asistir a estos eventos, y por eso en Buga decimos bienvenida a la gratuidad y bienvenida a la cultura para todos. Esta es toda la información que yo le puedo suministrar hasta ahora desde el Hotel Guadalajara, en la ciudad de Buga. Caterina, continúe usted con más información en CNC Noticias.